... Soy un 16 de septiembre, a 40 años, la noche de los lápices. Es una jornada de pavo y movilización en toda la Argentina. Los docentes universitarios, junto al movimiento estudiantil, reclamando por el incremento del presupuesto, defendiendo la educación pública y gratuita, la universidad estatal, reclamando que se reabra las paritarias, porque no nos alcanza obviamente el salario que tenemos, por la inflación creciente que está sacudiendo nuestro poder adquisitivo, nuestros bolsillos, consideramos que tiene que haber un porcentaje adicional al otorgado en el mes de mayo. El propio Ministerio de Economía reconoce que la inflación va a estar por encima del 43%, además el reclamo de la plena aplicación del convenio colectivo de trabajo, el boleto educativo gratuito, contra el ajuste, los tarifazos, y en ese sentido, en la lucha nacional contra el ajuste y los despidos, estamos en la Fundación Miguelillo, concentrando, porque hay una situación muy compleja, más de 100 trabajadores, muchos de ellos investigadores y afiliados a la Adium, que tienen una total incertidumbre frente a su futuro laboral. Su fuente de empleo corre peligro, y en ese sentido hemos venido hasta acá a reclamar la estabilidad laboral y la aplicación del convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué corre peligro estos empleos? Porque no hay ninguna certeza si estos más de 100 trabajadores, más de 100 familias que están contratados, esos contratos van a pasar, digamos, van a tener continuidad en el año que viene, o van a pasar a ser planta estable, todavía reina la incertidumbre de parte del Gobierno Nacional, están jugados a fondo en el ajuste, nosotros no estamos de acuerdo, creemos realmente que tiene que haber una triplicación del presupuesto universitario, se tiene que incrementar el presupuesto de la Fundación Miguelillo y garantizar la fuente de empleo del conjunto de los trabajadores. Una Argentina que ya tiene 200.000 despidos este año, obviamente que lo de pobreza cero es puro discurso, el Gobierno Nacional está jugado a fondo, parece, en aumentar significativamente la pobreza que ya era muy alta con el Gobierno anterior. Coincidentemente, esta marcha se da justamente cuando se realiza una audiencia pública por el aumento del gas. Por eso nosotros decimos que estamos en contra de estos tarifazos, mientras las tarifas están aumentando 300, 400 o 500%, un porcentaje superior, nuestros sueldos están por debajo del 40% de aumento este año. Por eso es que estamos reclamando una reapertura de la discusión salarial y de las paritarias, queremos realmente un porcentaje adicional al que fue otorgado en el mes de mayo. Y en ese sentido, confluyendo hoy desde Tierra del Fuego al Jujuy, la Conada Histórica, la Adium como parte de esta federación, junto al movimiento estudiantil, porque defendemos la universidad estatal y la educación pública y gratuita, estabilidad laboral para el conjunto de los trabajadores. El Ministerio de Educación ya habían ratificado que no iban a volver a abrir las paritarias, ¿crees que es posible que se logre antes del fin de año? La lucha de Conada Histórica es un plan de lucha que está en pleno curso, nosotros tenemos este paro el día de hoy, 16 de septiembre, y vamos a un nuevo paro la última semana de septiembre, cuya fecha en concreto se resolverá la semana que viene. Pero ya está anunciado, 29 de septiembre, Congreso de Conada Histórica, Conacampe, frente al Ministerio de Educación. Veremos realmente si Burrich no reabre la discusión salarial. Muchas gracias.